¿Qué es el cáncer de mama? Aproximadamente se presentan 80 casos nuevos de cáncer de mama en el año en San Rafael. Por lo tanto, bueno, creo que tenemos un muy buen equipo para trabajar en la prevención del cáncer de mama y los alcances de cómo vamos a desarrollar las actividades las va a explicar el doctor Peralta. Hay dos temores, uno que aprietan su mama y tienen ese miedo de que no les duela y el otro importante es no descubrir que tienen algo malo. Pero bueno, eso con todas las campañas, sabiendo que si se hacen los controles anuales se previene y hace que una mujer no se muera de cáncer de mama, todo va mejorando y se va diagnosticando antes. La charla es ahora a la comunidad, aquí vamos a hablar sobre prevención del cáncer de mama y mañana hay una caminata a las 10 de la mañana arrancando en ALSEC, que vamos a unirnos todos con el doctor Gerardi, el doctor Vítar García, ALSEC, Municipalidad, el Hospital, el Gobierno de Mendoza, todos vamos a hacer una caminata en conjunto arrancando en ALSEC, que es el 9 de julio, y con el Suárez, 10 de la mañana, para concientizar, donde se van a también dar pequeñas charlas y bueno, se va a concientizar a la gente sobre esta problemática, que no hay que tener miedo, que hay que ocuparse para que este problema se resuelva. Hay un control provincial muy bueno de tumores, que lo arrancó la doctora Diumenjo, donde se sabe todos los casos nuevos por año que hay, la prevalencia, la incidencia, todo, y bueno, el último quinquenio se supo que hay 400 en los 5 años, por lo tanto una estadística de 80 anuales, en los cuales el hospital ve aproximadamente la mitad de los casos, donde hay un tratamiento completo y gratuito, desde la prevención, detección, tratamiento, sea quirúrgico, oncológico, en conjunto con la Fuesme, así que sí, se hace un tratamiento preventivo. La idea es que las mujeres se hagan el control anual, sanas, porque eso reduce muchísimo, se sabe que cuando una mujer detecta sin que se toque un tumor, se cura el 99%, en cambio una mujer que detecta el cáncer cuando ya está en metástasis, la sobrevida promedio es dos años. O sea, una mujer, una de ocho mujeres, a lo largo de su vida hace cáncer de mama, pero los controles comienzan a los 40 años, con mamografía, examen por especialista, pero si hay factores de riesgo en la familia, mucha gente que tiene cáncer de mama, comienzan 5 a 10 años antes. Pero, en realidad, desde que la mujer va al ginecólogo, debería hacerse por lo menos un examen mamario, no mamografía, mamografía a partir de los 40 años.